Vamos a jugar, vamos a reír, Yoguyobu te va a encantar Toma Yoguyobu, Yoguyobu, para que no pares de jugar Toma Yoguyobu, energía y mucho más A reír, a jugar, a cantar y disfrutar Con Yoguyobu, con Yoguyobu, ¿qué bien lo pasará? Toma Yoguyobu, energía y mucho más Con Yoguyobu, más Yoguyobu, todo te va a encantar Belón con leche